La exdiputada federal Roxana Luna Porquillo entregó ante el Instituto Electoral del Estado la documentación para solicitar su registro como candidata a la gubernatura de Puebla por el Partido de la Revolución Democrática. Dijo que este registro es histórico para el partido, pues se rescató la autonomía del PRD respecto a los poderes fácticos ajenos a este instituto. En su discurso exigió a las integrantes del IEE sean responsables, transparentes y den certeza en el proceso electoral. En entrevista posterior a su registro, Luna Porquillo indicó que el partido buscará reencontrarse con la sociedad en estas elecciones y se enfocarán en sacudir el miedo y la apatía de los poblanos con los partidos políticos. Está transitando una democracia y el hecho de que seamos tres mujeres habla del poder que tenemos las mujeres para poder garantizar estar en el acceso, en la toma de decisiones y eso está pasando en Puebla como lo está pasando en Tlaxcala. Y estamos muy contentas, qué bueno que haya una pluralidad en este proceso electoral. ¿Consideras que habrá una elección de Estado? Eso me preocupa, ya lo estamos viendo hace unos días, algún medio nacional documentó los pinacos, los pañales, los peines, hoy material de trabajo para el campo. Creo que todo está encaminado a una campaña de farro de recursos por parte del gobierno del Estado y que nosotros como PRD estaremos también documentando para hacer las quejas o denuncias correspondientes. Virtual Puebla, dinamismo, hecho noticia.